El aleteo que mueve al mundo. Siento amor cuando mi familia me da cariño. Siento indiferencia cuando estoy de malas. Siento mariposas cuando estoy nervioso. Había una vez un niño muy querido en su casa. Un día tuvo una indiferencia con su mejor amigo. Porque estaba de malas. El niño llamado Elvira aceptó que lo que hizo estaba mal. Se quería perdonar. Pero estaba nervioso de que su amigo dijera que no. Y al final su amigo dijo que sí. Y fueron felices. Fin. 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 Fin.